Vamos a hablar de la mega causa que tiene como principal imputada a la ex intendente de resistencia, Aida Ayala, y al titular del sindicato de municipales, Jacinto Zampallo. En la jornada de hoy se ha llevado a cabo una ronda de testigos propuestas justamente por Aida Ayala. Puntualmente declararon dos personas ligadas a ellas. Estamos hablando de Alejandro Abraham, que fue secretario de Economía de la Municipalidad de Resistencia, y Alicia Hogara, que fue concejal también durante la gestión de Aida Ayala. Ellos fueron propuestos por la ex intendenta, obviamente han defendido en su declaración testimonial, defendieron el procedimiento de contratación de la empresa PIM, dijeron que era algo que estaba dentro del marco legal, aunque fueron cuestionados sin dudas por la fiscalía, porque habrían desatendido no solo la constitución, sino además algunas ordenanzas que estaban vigentes en su momento. No dieron mayores detalles en cuanto a la acusación que pesa justamente sobre la ingeniera Aida Ayala, pero puntualmente defendieron el proceso de adjudicación de la empresa PIM, dijeron que era un servicio que se debería prestar de manera urgente, que era imperiosa la necesidad de contratar un servicio, y es por eso que se eligió a la empresa PIM, que fue, recordemos, la única empresa que se había presentado en su momento. Fueron testimoniales bastante extensas, se espera que mañana presten declaración nuevos testigos justamente en esta causa. También fueron propuestos por la ingeniera Aida Ayala, así es que, bueno, se presume que van a seguir esa línea, ¿no?, de defender justamente el trabajo que ha hecho la ingeniera en su paso por la municipalidad de Resistencia, puntualmente en cuanto a la adjudicación y a la selección de la empresa PIM como prestataria al servicio de recolección de residuos. En un momento de la declaración, el fiscal Patricio Sabadini cuestionó que, al ser un servicio tan importante como dijo Alejandro Abram, ¿por qué no se tuvo en cuenta que esta empresa no tenía antecedentes, por ejemplo, en recolección de residuos, que los propietarios eran una modelo y una persona que no tenía ningún tipo de antecedentes en el trabajo que se estaba proponiendo al municipio de Resistencia? Pero bueno, fue allí una testimonial que sin dudas le ha aportado a la defensa de Aida Ayala. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. No se esperan mayores novedades respecto a allanamientos o posibles detenciones. Tal vez antes del fin de semana haya alguna novedad puntual sobre una persona que se está investigando, pero no se esperan mayores novedades en cuanto a allanamientos, estas cuestiones por ahí espectaculares que tuvo esta mega causa, ni la otra tampoco. También en el marco de esta investigación hoy se presentó Pedro Martínez, que es el constructor propietario de una empresa constructora que está también siendo investigada por haber sido beneficiada, según la fiscalía, de manera sospechosa durante la gestión de Aida Ayala, a cargo de la municipalidad. El empresario Pedro Martínez se presentó, no prestó declaración y fue alojado en la sede de bomberos. Su abogado defensor ha planteado los problemas cardíacos que tiene este hombre y ha pedido que sea excarcelado o al menos que sea beneficiado con la prisión domiciliaria. Esto lo va a definir sin dudas la jueza federal Sunil Danira Emperger que lleva adelante esta causa.